Ojos bellos, ojos tristes. Antes, antaño alegres y llenos de vida, cual riachuelo caudaloso desembocando en un corazón pretórico y ansioso, hoy, cubiertos de legañas de sufrimiento, no pueden mirar más allá, pues aguantando el peso del fracaso, añoran felicidad. ¿Quién los apagó? ¿Quién los traicionó? ¿Quién se colman ante al de sus ilusiones? Ojos bellos, pero tristes. ¿Quién? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!